hola muy buenas aquí estamos otra vez con otro vídeo más hoy os quiero presentar una nueva sección os quiero presentar una sección que vamos a hablar para una sección del canal que le voy a llamar stop motion taller de modelaje y creo que puede ser bastante bastante interesante vale esto le está dando vueltas y creo que puede ser bastante interesante vale está unos días pensando cómo lo tenía que presentar cómo podíamos hablar y todo el rollo no sé cómo va a salir todo esto vale no sé si esto va a llegar a buen puerto no lo sé como todos los demás como todas las secciones que ha abierto durante todas estas semanas vale no sé si va a llegar a un puerto pero la cuestión es pues eso vale saber salir de nuestra zona de confort porque esto de esto vamos a hablar también de acuerdo entonces por qué stop motion porque esto es porque hacer un taller de stop motion si estamos aprendiendo a modelar por qué hacer un taller también de stop motion yo creo que es muy interesante primero de todo la más importante de todas es que nos ayuda a salir de nuestra zona de confort vale saber extraer un fragmento por ejemplo os pongo un ejemplo saber extraer un fragmento de una de una figura sacarla perderle el miedo a sacarle ese fragmento de esa figura trabajar la esa pieza y volverla a poner y después otro motivo es identificar y expresar emociones en los rostros es decir expresión facial vale bien salir de nuestra zona de confort si no si os fijáis he cogido la línea y salimos incluso del marco cuadrado establecido es decir no solamente de nuestra zona sino salir del marco de la hoja vale de la hoja rectangular que tenemos aquí salir del marco incluso establecido eso que nos hace cuando salimos de nuestra zona de confort y lógicamente nos encontramos con problemas vale lo que hacemos es enriquecer nuestra técnica la enriquecemos nos volvemos más profesionales una vez que superemos esas pruebas lógicamente que superemos esos esas barreras que no es que no esté que te encuentras no entonces yo he puesto lo que pienso que sería lo más importante por ejemplo sería adaptación a cambios inesperados no cambio de chip vamos a llevar esto a otro extremo vale siempre no 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 voy a hacer esto porque si cojo por ejemplo el rostro de song one cogemos la cabeza de song one una vez que la tenemos terminada y ahora vamos a proceder a extraerle lo que es la parte de la boca ostras no no podemos hacer eso porque si lo hacemos vamos a estropear y como nos ha quedado tan bien y si nos vuelve a salir tan bien y qué pasa si nos queda mal tendremos que repetir otra vez el trabajo pues no 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 lo hago lo dejo así y no hago ese paso a eso me refiero adaptación a cambios si por supuesto vamos a cortar la boca de song one a extraerla para modelarla y para hacer diferentes poses para que de esta manera utilicemos la cabeza de song one para que pueda hablar para hacer nosotros un stop motion por ejemplo es decir llevar un llegar para un objeto a otro punto de vista no o sea para perfeccionar nuestra técnica no perfeccionamiento de la técnica hombre lógicamente nos ponemos ante una cuestión vale en que tenemos que extraer una pieza por ejemplo extraemos la boca la mandíbula de song one de la pieza de la figura de song one la extraemos eso no nos supone a nosotros un trabajo extra vale nos supone un trabajo extra y una complicación también porque lógicamente cuando la extraemos puede ser que incluso se nos deforme y tengamos que hacerlo de tal manera de tal manera para que no se nos deforme la pieza nos permite claro que ocurre aquí que tendremos que tendremos que pensar cómo podemos hacerlo para no fastidiar tanto la pieza y además cómo podemos coger la mandíbula clonarla hacer otra pieza encajar las otras piezas pero a lo mejor no nos encajan en el sitio donde va puesta la mandíbula la tenemos que retocar tenemos que volver a retocar la la cabeza otra vez de song one y tal eso nos llevará mediante la solución de problemas porque saldrán una serie de inconvenientes entonces eso nos llevaría a un perfeccionamiento de la técnica una vez terminado porque si una vez terminado nos sale bien pues podríamos ponerle diferentes tipos de boca a la cabeza de song one podríamos coger una cámara de móvil hacerle una serie de fotos juntar las fotos en un programa pues que se pudiese utilizar el stop motion por ejemplo y hacer que el mismo song one estuviese hablando nuestra figura que estuviese hablando o sea pero yo por eso digo perfeccionamiento de la técnica es decir el punto es que tú puedas extraer no solamente estoy poniendo el ejemplo por ejemplo estoy poniendo el ejemplo de la cabeza de song one pero no tiene por qué ser la cabeza de song one puede ser perfectamente una mano puede ser perfectamente un pie puede ser perfectamente un torso o un instrumento que él lleva como detalle escenográfico para que vosotros me entendáis vale se puede extraer tú lo extraes lo trabajas y lo vuelves a poner extraes el brazo lo quitas lo manipulas para que lo vuelvas a poner ya perfecciones la técnica después he puesto otro punto que creo que también es importante que es la capacidad de visión otro punto de vista es decir llevar lo que tú has creado y verlo por la parte impensable o sea que ni siquiera te iba a pasar por la mente vale verlo por la parte de atrás verlo por la parte de arriba entiende me entendéis verlo de diferentes puntos de vista y eso lo que nos hace es ver defectos que dentro de lo que es el marco establecido como es la zona de confort pues lo dejamos pasar no lo dejamos pasar pero cuando cogemos la pieza y la llevamos fuera de lo que es el marco vale cogemos la pieza lo llevamos fuera del marco entonces vemos cierto defecto y lo arreglamos pero claro yo quiero ir más allá si nos salimos incluso de las leyes vale de las leyes de la figura de lo que nosotros pensamos que son las leyes establecidas de la figura lo llamamos fuera pues entonces lo que estamos haciendo es también es enriquecer nuestra técnica se hacen volvernos más profesionales vale bien vamos a seguir al siguiente punto identificar que la identificar y expresar emociones emociones en los rostros en stop motion lo que se utiliza vale yo cogí unos ejemplos vale que están en pinterest en pinterest tengo mi tablero que se llama creo que se llama stop motion of cc vale por si pues si alguien lo quiere pues quiere ir a mi perfil es oscar fujeras vale es mi nombre en pinterest vais a pinterest buscáis el tablero stop motion of cc buscáis ahí y ahí es donde pongo todas las imágenes que veo interesantes sobre el tema de stop motion vale porque es un tema también que a mí me interesa y me gusta vale entonces yo aquí os he puesto dos ejemplos os he puesto un ejemplo más trabajado que esto por lo que estoy viendo es resina de puriuretano y resina de epoxi vale lo gris es resina de epoxi y resina y luego tres resina de puriuretano o sea para que veáis que se puede hacer vale también de estos tipos de materiales de acuerdo y otro y otra foto que es esta de aquí que es más compleja ahí perdón al revés esta es más compleja y esta es más sencilla vale pues si queréis hacer una serie de pruebas vale que se trata pues de extraer una parte del rostro y saberla trabajar para después incorporarla otra vez en su sitio vale digamos que el punto está en que sepamos extraer una pieza saberla trabajar deformarla vale porque la tienes que deformar por imaginemos que esta es la pieza principal está de aquí es la peza principal que iba aquí la persona ha cogido la ha extraído lo ha extraído lo ha puesto ha puesto aquí y ha hecho piezas similares vale piezas similares ha hecho piezas similares que van encajadas en esta parte de aquí pero claro yo os digo una cosa si nosotros extraemos una pieza de aquí la ponemos aquí y la clonáis pues ya tenéis la base de la pieza y la podéis ir retocando me entendéis es como una figura que estáis haciendo estáis haciendo un personaje en que queréis que por ejemplo son one esté cogiendo un arma o esté cogiendo un sable o esté cogiendo otra cosa o esté acariciando pues al tigre de dientes de sable o al león ese oa la pantera esa de dientes de sable vale que soy que era su amigo vale por ejemplo que lo está acariciando una figura que les hace una figura así no tenéis que repetir la figura solamente tenéis que coger extraer lo que es la parte de la mano modificarla como se ha hecho aquí vale modificarla la pieza la modificas solamente la mano o el brazo adquiriendo una pose una forma que parece que está acariciando pues a su amigo y ya tenéis otro tipo de figura no tenéis que comenzar desde cero por eso digo que el stop motion sí que un taller de stop motion sí que puede ser bastante interesante en nuestro canal vale en el canal del taller de oscar yo creo que puede ser bastante interesante vale nos ayuda también a identificar en los personajes las poses faciales vale las expresiones faciales las emociones de acuerdo cuando queremos hacer por ejemplo un song one que está en una posición de batalla o de poses de enfrentamiento contra algún tipo de enemigo pues tiene no va a tener una sonrisa en la cara va a tener una expresión facial una ceja más levantada que la otra tal vez o la boca haciendo un movimiento en concreto no teniendo todos los mismos movimientos vale o sea saber expresar saber identificar la expresión en el personaje y llevarlo a nuestra figura para que tenga para aproximarnos aproximarnos más y ser más fieles al personaje en una escena en concreto vale no es lo mismo una escena en que las emociones pues son de de pues de alegría que en una que es las emociones que es de pérdida o que una sea de las emociones una escena de las que sea las emociones de enfado de rabia vale o de tristeza o me entendéis lo que quiero decir vale entonces yo he escogido vale también estas fotos vale porque pues creo que puede ser bastante interesante y esto es sirve para identificar el movimiento de la boca cuando habla vale yo yo he ido buscando una serie de imágenes y y aquí lo poseso vale expresa o qué movimiento tiene la boca cuando dice a cuando dice b cuando dice f cuando dice i o w o cuando dice t o cuando dice l o r vale qué movimiento tiene de la boca vale lógicamente sería hacer una vez que queramos hacer por ejemplo que por ejemplo os pongo el ejemplo de son one como puede ser cualquier otro ejemplo no importa incluso si queréis hacer un churro con dos ojos y abajo una boca pues que sepáis que y creéis que ese churro hable para que vosotros me entendáis vale queréis que hacer que ese ese churro hable pues tenéis que hacer por ejemplo las las palabras más o menos que es lo que va a decir primero yo creo que debes de primero que se tiene que hacer es una especie como de guión vamos a decirlo así vale y entonces coger y y en cada palabra el movimiento de la boca que puede tener para que parezca que esté diciendo esa palabra vale a ver yo creo que claro esto lo tenía que haber dicho antes al principio de este vídeo a ver yo no soy un entendido de stop motion que eso quede claro pero sí que es verdad que sí que sí que podemos hacer una especie como de taller entre comillas vale podemos hacer una especie de taller más enfocado al mundo del modelaje de las figuras porque si hay cosas que sí que sí que puedo hablar sí que puedo ofreceros mi opinión vale y una de esas es por ejemplo hacer diferentes tipos de diferentes tipos de de forma que tiene la boca vale sin que se deforme la base principal veis que todos tienen la base principal igual sí que es verdad que hay algunos que el movimiento del labio posiblemente al estirarle tanto parece que se haya como deformado pero yo creo que la base lo que pasa que aquí vemos una foto una foto hecha desde un punto de vista si hubiésemos hecho las fotos de diferentes puntos de vista veríamos que la forma de la mandíbula donde está la boca es la misma la base es la misma y eso lo veremos en un vídeo que vamos a ver ahora a cámara lenta vale para que vosotros lo veáis vamos a la siguiente fase vale yo aquí he escogido esta imagen de aquí que voy a hacerlo más grande para que vosotros lo veáis vale voy a hacer más grande no vamos a ponerlo aquí vale y aquí bueno esto está en inglés vale y está esta columna es menos intenso y esta columna es más intenso vale supongo que debe ser enfadado miedo susto alegría vale mira satisfacción felicidad no yo creo que es felicidad ¿verdad? o esto es felicidad claro yo no sé inglés es que no sé inglés bueno es igual ¿me entendéis? ¿no? el punto de esta foto de esta imagen es esto ¿vale? fijaos en un detalle veis que lo que es la estructura principal voy a ampliarlo más para que lo veáis mejor y vamos a la felicidad o mira esta parte de aquí ya esta ya nos va bien ¿veis que la estructura principal la estructura principal la estructura principal vamos a hacerlo así en un segundo que luego vamos a arreglar esto vale esto es sin relleno no sin relleno ahí está vale y esto de color negro así así y esto vamos a hacer un poquito más ancho vale no quería mover esto no esto veis que la estructura principal de la cara siempre es la misma siempre es la misma siempre es la misma ¿lo veis? siempre es la misma la estructura no cambia de la cabeza de la cara la estructura de la cara es la misma ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que creéis que cambia? no perdón un segundo lo voy a poner en rojo ¿qué es lo que creéis que cambia? caray ahora ¿qué es lo que creéis que cambia? de cada de cada imagen ¿qué es lo que cambia? la mirada ¿verdad? los ojos las cejas ¿vale? aquí fijaos como tienen los ojos aquí fijaos como tienen los ojos aquí ¿qué forma tienen? fijaos aquí ¿qué forma tienen? fijaos aquí sobre todo aquí el contraste de este a este después vamos abajo fijaos en esta parte de aquí los ojos casi 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 y las cejas no se mueven ojos y cejas sobre todo fijaos aquí la parte de la felicidad entra en juego lo que son los párpados de abajo ¿os dais cuenta? aunque también en la parte de arriba también juega un papel bastante importante los párpados ¿os fijáis? fijaos en esta foto de aquí y en esta cara de aquí como cambian los ojos fijaos como cambian los ojos aquí de aquí de aquí los párpados ¿verdad? fijaos los párpados los párpados que abiertos que están aquí también están abiertos pero aquí es más intenso todavía y si nos vamos a la felicidad fijaos los párpados fijaos los párpados y ahora fijémonos en la boca fijémonos en la boca en la boca en los labios en los mofletes aquí no tiene mofletes ¿os fijáis que no tiene las rayas a cada lado? como aquí ¿veis que aquí tiene las dos rayas? ¿veis que aquí tiene las dos rayas? estas de aquí y aquí ¿qué es lo que pasa con las dos rayas? se hace más intenso más intenso como expresando más fuerza al gesto de la boca y aquí ¿qué es lo que pasa aquí? pone más líneas más arrugado porque la expresión es más intensa todavía es decir que cuanto más intensa ¿vale? la cara digamos que la cara digamos que la estructura principal no se deforma en ningún momento la cara se deforma si os podéis ver ¿vale? todas las caras son iguales ¿vale? la base es igual lo único que se deforma ¿qué es? la estructura de la boca todo lo que comporta lo que es la boca y la nariz ¿qué pasa con la nariz? ¿os habéis fijado que la nariz es la misma en todos? menos en esta de aquí fijaos en esta nariz y en esta de aquí y en esta ¿qué le pasa a la nariz? ¿le pasa algo? pero fijaos en esta de aquí en la nariz esta de aquí ¿qué le ocurre? fijaos como los las fosas nasales se han abierto completamente vamos a la parte de abajo a ver qué pasa la nariz la vemos igual igual como la boca ¿vale? aquí ¿qué le ocurre? ¿qué se ha identificado aquí? ¿qué es lo que se ha modificado? los mofletes ¿vale? esto de aquí esto de aquí la nariz es la misma y lógicamente la boca un poquito más abierta que esta de aquí y aquí ¿qué es lo que pasa aquí? y aquí y en esta parte de aquí más intenso lo que son el gesto de los mofletes la boca un poco más abierta y la nariz la vemos igual y aquí los mofletes los mofletes la quijada ¿vale? esta parte de aquí está modificada esta parte de aquí la boca más abierta la estructura de la cara es la misma siempre 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 es la misma la estructura de la cara es la misma pero aquí lo que ha cambiado ¿qué es? la boca más abierta y la nariz la nariz tiene la misma altura ¿eh? ¿os fijáis? pero incluso yo diría que estas fosas nasales están un poquito más abiertas que esta o me dan la impresión a mí ¿vale? se trata de fijaros en esos detalles en esos puntos en esos detalles ¿vale? nos podemos fijar en otra por ejemplo enfadado por ejemplo vamos a mirar una de enfadado a ver aquí tenemos el rostro igual la estructura es la misma no cambia nada la estructura es la misma no cambia nada todo es lo mismo vale perfecto vale vamos a ver a ver los ojos ¿qué le se pasa a los ojos? normal las cejas se mueven las cejas y los mofletes en este caso se mueven los mofletes y las cejas si os fijáis y aquí las cejas los ojos y posiblemente los párpados también ojos más abiertos y aquí ¿vale? bien una vez dicho esto y una vez visto esto voy a hacerlo más grande vamos a fijarnos en otra cosa aquí tenemos aquí ¿vale? una especie de emoticonos lo siguiente sería que aquí pusiésemos que vemos aquí felicidad risa simpático ¿no? o simpática susto sorpresa asombro no me gusta no sé enfado ¿no? tristeza ¿vale? dolor en esta parte de aquí tal vez aquí es ¿qué pasa? ¿qué pasa gente? ¿qué pasa? estoy bien estoy bien ¿no? no sé por ejemplo yo qué sé aquí es no sé no sé no me gusta lo que estoy viendo aquí es me callo no digo nada aquí es ¿qué pasa? un saludo ¿no? he puesto esta foto esta imagen para que veáis que la estructura principal es todo siempre un círculo un círculo un círculo y lo único que cambia son los ojos la boca las cejas las líneas de los laterales de la boca para expresar movimiento facial de la boca ¿no? por ejemplo bien una vez visto esto vamos a ver ahora un vídeo ¿vale? un fragmento no creo que me diga nada YouTube no lo sé no lo sé espero que no ¿vale? vamos a ver un fragmento de un vídeo en concreto una película de Tim Burton que es La novia cadáver ¿vale? y creo que y quiero que veáis una serie de cosas vale esperad un segundo que lo voy a poner ¿vale? yo antes lo he probado y y ha salido vale lo vamos a poner a cámara lenta y quiero que os fijéis bien cuando dice una cosa parpadea esperad un segundo que quito la voz fijaos en el rostro veis que en algún momento en algún momento el rostro o lo que es la mandíbula cambia o lo que son bueno lo único que cambia son los párpados de la de los ojos y las cejas ¿vale? vamos a hacer una cosa esperad un segundo que quiero yo que veáis ¿vale? el fragmento es muy corto ¿vale? solamente es un minuto ¿vale? lo que pasa que está a cámara lenta y quiero que os fijéis en cuanto el sacerdote está hablando que os fijéis en su mandíbula porque tiene una mandíbula bastante importante ¿vale? fijaos en sus ojos en sus cejas ¿os habéis fijado? ¿os habéis fijado? ¿no? voy a ponerlo otra vez fijaos en los ojos y en las cejas ¿os habéis fijado? ¿no? lo que pasa es que no lo puedo poner más lento voy a ponerlo otra vez ¿cómo se mueven? ¿no? esperad un segundo que lo voy a poner un poquito más aquí también es verdad que os lo podía mostrar así fijaos que la mandíbula tiene la misma forma la misma forma no cambia nada de la mandíbula lo único que cambia y se mueve es la parte esta de aquí fijaos que esto no cambia ¿vale? no cambia esto esta estructura la estructura de perdón la estructura de la cabeza en sí no cambia no varía es la misma fijaos también en las cejas ¿vale? en este caso sí que varía sí que se mueven ¿vale? quiero que os fijéis lo podemos hacer así para que esto vaya más lento fijaos aquí ¿veis? se acaba de modificar esto los ojos bueno lo que es las párpados voy a ponerlo otra vez al principio aquí y ya lo dejo ¿lo veis? ¿lo habéis visto? el gesto el gesto de párpados ceja párpados para expresar algo que se está diciendo ¿vale? algo que está diciendo ¿vale? está expresando algo más no solamente con las palabras y con el tono de voz lo está diciendo con los ojos está hablando con los ojos se está expresando con los ojos fijaos que en este momento el ojo este lo tenía así y el otro lo tenía un poquito más abierto como diciendo algo más en sus palabras ¿no? fijaos ahora como acaba de abrir los ojos como diciendo cuidado con esto que te estoy diciendo ¿eh? que que te lo estoy diciendo en serio que si no lo haces vas a saber ¿no? como mirando fijamente ¿vale? dándole más fuerza a las palabras que está diciendo en ese momento y ahora fijaos en el personaje ¿vale? ¿vale? como mueve los ojos constantemente fijaos como mueve los ojos constantemente y las cejas en cada palabra y en cada gesto que él hace porque nos está hablando con la mirada nos está diciendo cosas fijaos en esta parte esta parte es brutal esta parte solamente esta parte es que no hace falta decir nada porque se está entendiendo lo que está ocurriendo en el momento que él quiere encender la vela y no se la enciende ¿vale? y en el momento es en ese momento en esa duda es que está pasando oye ¿qué está pasando? ¿por qué no se entiende? ¿vale? no hace falta que lo diga no hace falta que diga ¿por qué no se enciende? ¿qué está pasando? ¿vale? no hace falta que diga eso ya lo está diciendo con la mirada con los ojos lo está diciendo con los ojos está hablando con los ojos fijaos ¿os habéis fijado lo que acaba de hacer? voy a intentar otra vez fijaos como ha movido ha movido y no me había dado cuenta de esto pero un ojo está mirando a la virulé pero que no hace falta ¿vale? fijaos que ha mirado a la vela como diciendo voy a concentrarme más porque a lo mejor no estaba atento voy a concentrarme más para que se encienda la vela porque algo está pasando ¿no? ¿y no se enciende? ¿por qué no se enciende? ¿por qué no se enciende? voy a intentarlo otra vez porque algo pasa y ya está bueno chicos sé que es un vídeo raro yo sé que es un vídeo raro ¿vale? esperar un segundo que que pongo esto en orden ¿eh? un segundo ¿vale? esto lo quito de aquí ¿vale? voy a poner mi webcam para que vosotros me veáis ¿vale? sé que es un vídeo raro ¿vale? sé que es un vídeo raro pero creo que un taller así creo que puede ser interesante y puede ser interesante que veamos fragmentos de otras películas muy cortitos ¿vale? no creo que yo no pienso que YouTube me vaya a decir algo de esto vaya ¿vale? si no nos dice nada lo seguiremos haciendo ¿vale? mostrar pequeños fragmentos no solamente de la mirada no solamente de la mirada no solamente de eso sino del movimiento a lo mejor de objetos del movimiento a lo mejor de las manos ¿cómo lo hacen las manos? porque las manos si os habéis fijado son muy simples están modeladas muy simplemente pero toda la atención toda la atención está en el rostro la misma expresión de los ojos nos está hablando no solamente está hablando el personaje están hablando la mirada la mirada está diciendo cosas lo acabamos de ver ahora bien espero que os haya gustado mi intención es que simplemente sea pues educativo ¿vale? esa es la intención que yo tengo y creo que puede ser bastante interesante pues iniciar una sección en el canal que se llame Stop Motion ¿vale? taller de modelaje Stop Motion ¿vale? que simplemente va a ser de eso ¿vale? de hablar sobre estos temas después ya si vosotros lo queréis hacer en casa pues que lo hagáis ¿vale? y supongo que los que queréis hacer a lo mejor o sois amantes de los Stop Motion yo creo que esto os puede interesar también ¿no? pues nada pues nos vemos en el próximo vídeo gracias por verlo y hasta pronto chao ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.